Mira el inquilinete Me va a romper el almuerzo ¿Las armas primero? ¿Yo? ¿Cómo que se va a venir? Ahí va Tratiluda ¿Qué fue ahí? Un saludo ¿Qué fue ahí? Fue un tonto ¡Qué mía! ¡Que mía mía! ¡Qué huele! ¡Qué saluda! ¡Es peinada! ¡Muchas vuestras! ¡Lo mías! Tengo que ir Eh, sí, la forma Bien, vamos, tú ¡Ahhh! ¡Vamos! El pibre practica en el cual ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! no, gracias he probado no, gracias